Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Teleplay. Saludamos este lunes 20 de junio a quienes nos sintonizan por cable en Mérida, en Quintana Roo, en Cozumel, en la Riviera Maya, en Ticimil, en Valladolid, los que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube y los que nos ven a nuestros sistemas Hours Network y Only Pusat en los Estados Unidos. Soy Claudina Campos y estas son las noticias más importantes del día de hoy en el sureste del país. Y en nuestra primera noticia les platico que junio es el mes en el que se celebra la diversidad. Es por eso que el sábado pasado se realizó el desfile del Pride en Mérida y este contó con la participación de más de 20 mil personas. Con este se busca visibilizar a las minorías y seguir luchando por la igualdad social y de derechos. Vámonos con más detalles sobre lo que ocurrió el Pride 2022 en la capital yucateca. Más de 20 mil personas pintaron de colores a la capital yucateca durante el desfile Pride 2022 que se realizó el pasado sábado, que inició en el Monumento a la Patria y concluyó en la Catedral. En un ambiente de fiesta se desarrolló esta marcha que congregó a la comunidad LGBTIQ+, pero también a familiares. Esta marcha de la diversidad sexual estuvo organizada por diversos contingentes de la comunidad. En esta ocasión se vivió un ambiente de carnaval, pues el desfile contó con carros alegóricos e invitados especiales. Con variedad de pancartas, la comunidad exigió respetar sus preferencias sexuales, además que a su paso gritaban «Amor es amor, Mérida no es blanca, es de colores». En total orden se desarrolló este evento, que culminó con un concierto en la Plaza Grande. Noticias Teleplay Pasando a otra información, les platico que el día de hoy dio inicio a una nueva etapa de vacunación contra el COVID-19 en Mérida. Esta nueva fase de vacunación es para personas de 40 a 59 años de edad en Mérida, quienes a partir de este día comenzarán a recibir la cuarta dosis de refuerzo. Vamos a escuchar más sobre esta. La población yucateca continúa recibiendo protección contra el coronavirus al iniciar de forma ordenada y con rapidez. Una nueva fase de vacunación para personas de 40 a 59 años de edad en Mérida, quienes a partir de este día comenzaron a recibir la cuarta dosis de refuerzo. La aplicación de la dosis de la farmacéutica AstraZeneca para este sector de la población se lleva a cabo en el módulo habilitado en la unidad deportiva Villa Palmira, así como el macrocentro de vacunación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. La nueva etapa de vacunación para este sector de la población se desarrolla de acuerdo con el mes de nacimiento, por lo que este lunes 20 de junio corresponde a las personas nacidas en enero y febrero, mañana martes 21 para los nacidos en marzo y abril, el miércoles 22 para los nacidos en mayo y junio, jueves 23 a los de julio y agosto, el viernes 24 a los de septiembre y octubre, y el sábado 25 a los de noviembre y diciembre. Cabe recordar que aquellas personas mayores de 18 años que no hayan recibido vacuna alguna o requieran completar su esquema contra el coronavirus pueden asistir a los módulos permanentes ubicados en Mérida y en el interior del estado con horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 18 horas. Noticias Teleplay En otra buena noticia, el gobernador Mauricio Vila Dosal puso en marcha un programa de mejoramiento y equipamiento de casas ejidales en el estado de Yucatán. Escuchemos. Para ayudar a que las casas ejidales del estado cuenten con espacios adecuados y dignos para que los ejidatarios puedan llevar a cabo sus actividades, el gobernador Mauricio Vila Dosal puso en marcha un programa de mejoramiento y equipamiento de estos lugares con el que se pretende dejar en óptimas condiciones estas sedes que utilizan para las labores propias de los núcleos agrarios. Desde la comisaría de Yotolín, perteneciente al municipio de Ticul, Vila Dosal presentó este esquema, el cual inició en la casa ejidal de esta comunidad con la entrega de la mejora y equipamiento de dicho lugar. En ese caso, explicó que el esquema otorga apoyo para el fortalecimiento y rehabilitación de esos espacios consistente en pintura, plomería, electricidad y albañilería, así como la adquisición de mobiliario como mesas, sillas, audio y las herramientas que requieran. A su vez, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Roberto Tolosa Peniche, señaló que ha sido la instrucción de Vila Dosal estar muy cerca de los núcleos agrarios, por lo que en un esfuerzo conjunto con el ayuntamiento ticuleño, se ha dado capacitación en las casas de Pustunich y Yotolín y la cabecera, donde se detectó las principales problemáticas. Una de ellas es que no contaban con planos para hacer gestiones ante diversas dependencias, por lo que la instancia trajo un equipo de topógrafos y se realizaron 18 levantamientos en 1.200 hectáreas, donde trabajan más de 400 productores, con lo que ya pueden gestionar contratos de uso fructo para trabajar la tierra de uso común, sus concesiones de agua y una tarifa especial en consumo de energía eléctrica. Noticias Teleplay Llegó el momento de ir a una breve pausa comercial. En este momento están apareciendo en pantalla las redes donde pueden disfrutar de este programa y de toda nuestra demás programación. Ya saben que nos pueden ver a través de Facebook, de YouTube, de la web de Roku y les invito a descargar nuestra aplicación Teleplay para celulares Apple y Android. No se vayan, regresamos en un momento. Noticias Teleplay En un momento regresamos Noticias Teleplay Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Rojas Arlat Producciones Transmisiones en Internet Corporativas Ediciones de Videos Y postproducción Más de 25 años en el mercado Guayaberas artesanales dignas de un portador de estilo, carácter y elegancia Cariberas Everywhere Abarrotes Dunosusa presenta El Bailongo de la Mejor Y de Peso Vamos a bailar este Sábado 25 de junio Humán Yucatán vibrará Con Los Méndez de Pilón Y Banda Canec Te esperamos en el campo de béisbol A partir de las 10 de la noche Vamos con Abarrotes Dunosusa Al Bailongo de la Mejor Y de Peso La Mejor FM Con los mejores eventos El Bailongo es patrocinado por Teleplay Tu ticket es tu boleto Recuerda conservar tu ticket de compra mínima de 100 pesos En Abarrotes Dunosusa Para entrar al evento En el gobierno del estado Trabajamos para transformar la seguridad Con el nuevo centro de monitoreo de la policía C5I Que cuenta con tecnología de punta Para poder coordinar la vigilancia en Yucatán De una manera más moderna y eficiente Desde aquí se va a controlar El sistema de cámaras de videovigilancia En todo el estado Los arcos carreteros Y la programación de los semáforos inteligentes Además de implementar tecnología y herramientas Para una mejor coordinación Y pronta respuesta a las llamadas de emergencia 911 y 089 Con estas acciones Estamos transformando la seguridad de nuestro estado Para reforzarla y modernizarla En beneficio de las familias yucatecas Juntos transformemos Yucatán Gobierno del estado Debido a los altos consumos de agua Por la temporada de calor Y como apoyo a tu economía Te ofrecemos el 100% de descuento En el pago de multas y recargos de tus recibos Aprovecha y ponte al día En el pago de tu recibo de agua Este apoyo será del 16 de mayo Y hasta el 16 de junio Para mayor comodidad Puedes pagar en línea desde Japay.yucatán.gov.mx En nuestra app O acude a nuestro módulo más cercano Aceptamos tarjetas de crédito Recuerda que tu pago nos permite Brindarte un servicio eficiente y de calidad Las 24 horas Los 365 días del año Juntos transformemos Yucatán Gobierno del estado Buscas accesorios hechos a mano Y personalizados En Joyería Artesanal DEWI Los puedes encontrar Estamos especializados en crear Dijes, pulseras, aretes y anillos Con formas, tamaños y colores diferentes Para cada gusto Y lo mejor Es que son piezas únicas Además Puedes personalizarlos Elige algo lindo para ti O para alguien especial Ven con nosotros Somos los expertos en joyería artesanal Creaciones en joyería DEWI Transmitiendo desde Mérida, Yucatán En línea Esto es Teleplay.tv Entrevistas con expertos E información de vanguardia Para conocer el trabajo científico En la península de Yucatán Acceso directo Por Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Noticias Teleplay Continuamos Ya estamos de regreso Con más Noticias Teleplay En este momento está apareciendo En pantalla El correo electrónico De este espacio informativo Donde ya saben Que se pueden comunicar Directamente con nosotros Y bueno Continuamos Y nos vamos ahora Con información cultural Y les platico Que el Palacio de la Música Celebra A partir de este jueves Su cuarto aniversario Y son diversas Las actividades Que se han preparado Para festejar Su director Malek Abdallah Haddad Señaló Que a lo largo De la corta vida El Palacio de la Música Celebrará A partir de este jueves Su cuarto aniversario Son diversas actividades Que se han preparado Para festejar Su director Malek Abdallah Haddad Señaló Que a lo largo De la corta vida El recinto Cerca de 100 mil personas Han visitado Este espacio Iniciamos este jueves 23 Con el concierto Virtual en Youtube De la intérprete Miriam Solís Que se llama El concierto Feria de amor Que es un canto Al maestro Armando Manzanero Este es el único disco Que grabó El maestro Armando Manzanero En mariachi Una prodigiosa voz De Miriam Solís Y luego el 24 25 y 26 Tenemos actividades Presenciales El viernes 24 A las 8 de la noche El viernes de Trova En vez de ser En el patio de cuerdas Va a ser en la sala De conciertos Con los trovadores De Yucatán Y los solistas Ema Alcocer Y Javier Alcala Con la participación Especial del maestro Luis Pérez Habido Que sabemos que es Una leyenda viviente De nuestra música Va a ser totalmente Gratuito De acuerdo a las instrucciones Igual de nuestro gobernador Mauricio Vila Con la capacidad Máxima De 458 personas El museo Pues estuvo cerrado Prácticamente dos años Y tres meses Pero las cifras Del museo Son muy buenas Ya estamos por llegar A las 100 mil personas Que visitan el museo En su corta vida Habrá diversas actividades Para toda la familia El sábado 25 De 10 a 14 horas El museo interactivo Sin costo Para residentes Del territorio Un recorrido especial Infantil Con miniguías Con la presencia De Mario Madrigal Una actuación De Insight Y estudiantes Del Seba Y música En vivo Con los Méndez De Pilón Que pondrán ritmo A la jornada Los festejos Cerrarán con brocha De oro El domingo 26 Con la orquesta Típica De Yucalpetén OTI Máxima institución Vernácula En la entidad Bajo la patuta De Pedro Carlos Herrera Quien dirigirá Temas que forman Parte del patrimonio Sonoro local A las 12 horas Los boletos Están disponibles En la taquilla El recinto Y tienen un costo De 50 pesos Noticias Teleplay Pasando a otra Información interesante Les platico Que otorgan Créditos Micromer Para la adquisición De calezas eléctricas Y el fin De contar Con las calezas eléctricas Es procurar El bienestar animal Así como La calidad de vida Y el derecho Al trabajo De los caleceros Así comentó El alcalde Renan Barrera Con las calezas eléctricas Se podrá procurar El bienestar animal Así como La calidad de vida Y el derecho Al trabajo De los caleceros El alcalde Renan Barrera Concha Busca generar Desarrollo sustentable Armónico En el municipio A través de herramientas Modernas E innovadoras En este sentido Se realizó Una sesión virtual Por parte del Comité de autorización Del programa Calezas eléctricas Mérida Integrado por regidoras Regidores y funcionarios Públicos municipales Quienes aprobaron Por unanimidad Otorgar cinco créditos Micromer A caleceros Para la adquisición De carruajes sostenibles Abonando así Al proyecto Encabezado Por el alcalde Renan Barrera Concha A favor del desarrollo De la actividad turística Y económica Del municipio El monto otorgado Asciende a la cantidad De 286 mil 150 pesos Por solicitante A pagar En un periodo De 24 meses Aseguró Que la tradición De las calezas Se conservará En la ciudad Pero con modificaciones Que garantice El respeto Al derecho De los animales Y el cuidado Del medio ambiente Con lo cual Mérida Se perfila Como una de las ciudades Más sustentable De México Y el mundo Las calezas En Yucatán Datan desde 1976 Y con la incorporación De esta alternativa Se promueve El diálogo El consenso Cambios a favor Del medio ambiente Tecnología E innovación A través de la preservación De empleos Y la reactivación Económica sustentable Noticias Teleplay Llegó la hora De conocer El pronóstico Del clima De los próximos días En la península De Yucatán Y les adelanto Que lo más probable Es que sigan Las lluvias Vámonos Con el pronóstico Se prevé Que el paso De la onda Tropical Número 6 Al sur De la península De Yucatán Y un canal De baja presión Sobre la región Mantendrán La probabilidad Para lluvias Muy fuertes A puntuales Intensas En Quintana Roo Campeche Así como Las lluvias Fuertes En Yucatán Las temperaturas Serán cálidas A calurosas Durante el día Y cálidas En la noche Viento del este Sureste Cambiando eventualmente Al noreste De 15 a 25 kilómetros Por hora Y rachas mayores De 45 kilómetros Por hora En zonas costeras El pronóstico De temperaturas Para la ciudad De Mérida Es en el rango De 30 a 32 grados Celsius Como máxima Y de 21 a 23 La mínima Para el interior Del estado La máxima Será de 29 a 31 Grados Celsius En el norte Centro Oriente Y sur Y de 20 a 22 Grados Celsius La mínima Para el norte Centro Y sur Noticias Teleplay Llegó la hora De ir otra breve Pausa comercial En este momento Están apareciendo En pantalla Las redes Donde pueden disfrutar De este noticiero Y de toda nuestra Demás programación No se vayan Que regresamos En breve Noticias Teleplay En un momento Regresamos Noticias Teleplay Llega a ustedes Por cortesía De Top Tenis Sucursal Plaza Fiesta Calzado Y accesorios Deportivos Teleplay La señal De entretenimiento Cultura Espectáculos Noticias Y más Emitiendo desde Mérida Yucatán Disponible En Teleplay Punto TV Servicio de Rocco Y aplicación Gratuita Para Apple Y Android Ahora también Presente En las ciudades De Tisimín Y Valladolid A través De sistema De cable En Quintana Roo La señal de Teleplay Está disponible En Cozumel A través De cable De Cozumel Y en Playa Del Carmen A través De cable Riviera Maya Esto es Teleplay Abarrotes Abarrotes Dunosusa Presenta El Bailongo De la Mejor Y de Peso Vamos a bailar Este Viernes 24 De Junio Tzilán Bravo Yucatán Esperamos A partir De las 6 De la Tarde En el Malecón De Tzilán Bravo Con Alex Swin Y su banda Canek Y los Méndez Viernes 24 De Junio A partir De las 6 De la Tarde Vamos Con Abarrotes Dunosusa Al Bailongo De la Mejor Y de Peso La Mejor FM Con los Mejores Eventos El Bailongo Es Patrocinado Por Teleplay Tu ticket Es tu boleto Recuerda Conservar Tu ticket De compra Mínima De 100 pesos En Abarrotes Dunosusa Para entrar Al evento Podrás Adquirir La Tarjeta Inteligente Tarifa General En cualquiera De los 36 Cajeros Ubicados Cerca De los Paraderos De la Ruta Periférico Usarlos Es muy Sencillo Selecciona En la Pantalla La Opción Adquiere Tu Tarjeta Y Selecciona Pagar La Tarjeta Tiene Un costo De 25 Pesos Ingresa De preferencia El monto Exacto Una vez Aplicado El pago El cajero Emitirá Tu Tarjeta Inteligente De Tarifa General Recuerda Que en los 36 Cajeros También Puedes Recargar Y consultar El saldo De cualquier Tarjeta Inteligente De la Ruta Periférico VAIDEN Para adquirir Una tarjeta De tarifa Estudiante Adulto Mayor O persona Con discapacidad O más Información Entra a Yucatán Punto Gov Punto MX Diagonal Periférico Juntos Transformemos Yucatán Gobierno Del Estado Ponte Revisa El estado De techos Puertas Y ventanas Retira Cualquier Riesgo Como ramas Secas Antenas En desuso O cacharros Tenga La mano Radio Baterías Y botiquín De primeros Auxilios Almacena Alimentos Básicos No Perecederos Y agua Para al menos Cuatro Días Recuerda Ubicar Tu refugio Más Cercano Y el Número Emergencias 911 Juntos Transformemos Yucatán Gobierno Del Estado Días O Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en línea. Esto es Teleplay.tv Noticias Teleplay. Continuamos. Ya estamos de regreso con más Noticias Teleplay. En este momento está apareciendo en pantalla el correo electrónico de este espacio informativo que es noticiasteleplay.gmail.com Y nos vamos ahora con información de la isla de Cozumel y comenzamos con que el diputado electo del Distrito 11, Renan Sánchez Tajonar, anunció que en días próximos se deberán empatar las agendas de los demás diputados para conocer proyectos en materia de salud. Escuchemos. Ante la pregunta de si la próxima legislatura podría conseguir recursos bipartitas con la Federación para remodelar el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Cozumel y ajustarlo a la necesidad de la derechohabiencia, el diputado electo del Distrito 11, Renan Sánchez Tajonar, anunció que en días próximos se deberán empatar las agendas de los demás diputados para conocer proyectos en materia de salud. Incluso la gobernadora electa en su momento ha mencionado el interés que tiene y sobre todo que está consciente de la necesidad que hay en salud. Yo creo que estas semanas serán muy importantes precisamente para que empecemos a empatar las agendas de cada uno de los legisladores con la gobernadora electa y a su vez por supuesto con cada uno de los presidentes municipales y de los diputados federales para que después de esas mesas de trabajo donde se pueda empatar una agenda sea ya de manera organizada como se vaya a dar ese acercamiento con el gobierno federal y las instancias correspondientes para atender el tema de salud. Lo que sí te puedo adelantar es que definitivamente contamos con representantes que están conscientes de que hay que atender a la brevedad el tema de salud y que estoy convencido de que así será, cada uno desde sus trincheras vamos a trabajar para que así sea. En el caso de los legisladores es estar muy al pendiente de que se pueda destinar recurso directo dirigido a cada uno de esos sectores o ramos y que así es como vamos a pretender que se haga, pero sobre todo insisto contando que mejor que con ese respaldo de nuestra gobernadora electa. Respecto a la cancelación del presupuesto de 113 millones de pesos que existía a la llegada del actual gobierno federal para ese proyecto en específico señaló que lo necesario es reconocer la urgente necesidad que existe para planificarlo. Yo creo que lo más importante es que primero se reconozca la urgente necesidad y que de ahí partimos y si ya existían proyectos en su momento lo primero es revisarlos, por eso no es esperarse a entrar en septiembre sino que sea aprovechar estas semanas precisamente para planificar, para analizar y para podernos poner a trabajar y a esos resultados inmediatamente a partir de septiembre. Estas semanas o meses van a ser justamente para que podamos analizar dónde está parado actualmente Quintana Roo y por lo menos en lo que nos competa a nosotros que sea sobre todo enfocarnos también en los temas pendientes que haya de la actual legislatura para podernos poner a retomarlos, analizarlos y trabajar sobre los mismos. Seguimos con información de la isla y la Secretaría General de Gastronómicos de la CTM declaró que representantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos están orquestando la problemática que existe con los trabajadores del Parc Royal en la isla. Escuchemos. Lanzan campaña previa a la temporada de verano que contempla la proyección de videos promocionales en más de 1.400 pantallas ubicadas en los principales centros comerciales de Estados Unidos, que forma parte de la estrategia de promoción turística para fortalecer la imagen del Caribe mexicano. La campaña que inició el 25 de mayo pasado en diferentes ciudades de los estados de Nueva York, California, Florida, Texas, Pensilvania, Filadelfia, Michigan y Colorado, entre otras, tendrá una duración de tres meses, durante los cuales se proyecta alcanzar 246.822.987 impactos. Darío Flota Ocampo, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, comentó, Buscamos mantener presencia en el principal mercado para el Caribe mexicano, de acuerdo con la información que genera el Sistema de Inteligencia de Mercados Turísticos, determinando así las ciudades y contenidos clave a promocionar de los destinos turísticos de Quintana Roo, considerando de igual forma la conectividad aérea con estas ciudades. En 2021, el mercado estadounidense se convirtió en el principal emisor de visitantes al Caribe mexicano, con 4.759.134 por encima del mercado nacional, con 4.719.332 visitantes y el canadiense con 264.072. Seguimos con información de la isla y les platico que un módulo de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel fue retirado del Parque Benito Juárez por no haber respetado la disposición de promocionar únicamente los atractivos turísticos de esta fundación. La anterior administración municipal le otorgó a la Fundación de Parques y Museos de Cozumel un permiso para tener cuatro módulos exclusivamente para promocionar sus parques y museo. Sin embargo, en dos de estos le permitieron a un particular vender servicios turísticos contraviniendo de esa manera el permiso otorgado dio a conocer Miguel Ángel Cante Ávila, regidor presidente de la Comisión de Comercio. La Fundación de Parques y Museos en la administración pasada, casi en una de las últimas sesiones que tuvo el Comité Dictaminador, la fundación solicita permiso para cuatro módulos de información, pero sobre todo venta de lo que son las entradas a Chalcanaba, Punta Sur, lo que es las ruinas de San Gervasio y también el Museo de la Isla. Ahí era una promoción turística que se tenía que darán cuatro módulos que tenían en diferentes puntos de la isla. Uno que estaba ubicado precisamente en la entrada del Muelle San Miguel, casi a la altura del restaurante que está luego entrando. Había otro que estaba sobre la quinta avenida con Juárez. Habían otros que estaban ya un poquito más retirados, que estaban en Puerta Maya. Esos no se habían echado a andar. La misma fundación no los echó a andar, pero había dos en los cuales se había concesionado a un particular. Y el particular, independientemente de que vendía o promocionaba o daba los brazaletes para Chacaná, Punta Sur y San Gervasio, lo que hacía también promocionaba los tours de deportes acuáticos, de paseos a la Isla de la Pasión, paseos a lo que es el cielo. Y ya estaba ejerciendo otro tema en el cual no tenía permiso. La actual administración le informó a la Fundación de Parques y Museos de Cozumel el retiro de estos dos módulos y no presentaron objeción alguna. Sin embargo, los paradores turísticos San Gervasio, Chancaná, Punta Sur y el Museo de la Isla se promocionan en un módulo del ayuntamiento. Le solicitamos a la Fundación de Parques y Museos que retirara estos módulos. Lo hicieron. Tuvimos una muy buena comunicación con Emilio Villanueva, que en ese momento es el presidente honorario de la Fundación de Parques y Museos, con el administrador Rafael Guarneros. Se habló con ellos. La presidenta municipal tuvo una plática con ellos. Y lo que hicimos es retirarlos. Y sus módulos hoy, para poder hacer promoción, están dentro de los módulos turísticos del ayuntamiento. Entonces, hay gente que está ahorita en estos módulos promocionando este tema de lo que es hoy precisamente. Aunado a eso, el ayuntamiento está en pláticas con la finalidad de que comisionistas y la fundación puedan aterrizar un convenio para que los comisionistas sean los que promocionen los paradores turísticos de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Y estamos en pláticas con los comisionistas, con el sindicato de comisionistas, para que ellos se acerquen a la Fundación de Parques y Museos, hagan un convenio para venta y compra de estos brazaletes y que los que hoy están ya en los 11 módulos de los sindicatos de comisionistas sean ellos los que hoy estén promocionando y vendiendo Chancaná, Punta Sur y todos los destinos turísticos que tiene hoy la Fundación de Parques y Museos. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de este programa. Como siempre, les agradezco que me hayan acompañado esta media hora y saludo a todos los que nos ven en Mérida, en Quintana Roo, en Tizumín, en Tizumín, en Valladolid, en Cozumel, en los Estados Unidos y bueno, por todas las redes, por YouTube, por Facebook, por Roku y también les recuerdo el correo electrónico de este espacio informativo que es noticiasteleplay arroba gmail punto com y les vuelvo a recordar las redes donde pueden disfrutar de esta programación y de toda la demás que tenemos. Estamos, ya saben, que en Facebook, en la web, en Roku, en los sistemas Hours Network y OnlyPusat en los Estados Unidos. Por supuesto, les invito también a descargar nuestra aplicación Teleplay para celulares Apple y Android. Bueno, ahora sí me despido. Soy Claudina Campos. Les deseo que tengan una muy linda tarde y recuerden ver Noticias Teleplay de lunes a viernes en punto de las 2.30 pm en vivo y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!